¿Quién hubiese pensado que esto se iba a prolongar durante un año y que todavía iba a tener que hablarse de esta manera de personas retenidas en la Franja de Gaza? Y hablando de rehenes, el testimonio de una mujer a viva que fue liberada en los poquísimos intercambios que hubo y contó de primera mano qué es estar secuestrada por jamás. Apenas se podía respirar, había humedad, oscuridad, miedo, abusos, violencia y tortura. Eso es lo que Aviva Siegel recuerda de su periodo en cautiverio después de ser secuestrada en su casa por jamás el 7 de octubre junto a su marido. Siegel fue liberada por jamás durante un breve alto el fuego el año pasado mientras que su marido quedó en Gaza. Su experiencia de primera mano de la vida como rehén de jamás ha hecho que la larga espera por su marido sea aún más dolorosa para ella. Aviva sabe exactamente por lo que él pasa a diario. Yo estaba ahí con el jamás terrestre y sé exactamente lo que es. Se sienten que se va a morir. Se juegan conmigo todo el tiempo y se enfrentan con la guna en frente de tu cara. Todo el tiempo. Todo lo que puedes pensar en ellos se retiraron de nosotros. Nosotros no podíamos sentir. Nosotros no podíamos hablar. Nosotros no podíamos besarnos. Nosotros no podíamos besarnos. Nosotros no podíamos mover. Nosotros no podíamos mover. Dentro del grado, ellos también tomaron el oxígeno para nosotros respirar. Y nos estábamos seguros de que nos vamos a morir. Su relato refleja el de muchos rehenes liberados durante el alto el fuego de una semana con jamás que comenzó el 24 de noviembre del año 2023. Muchos estaban retenidos en la vasta red de túneles fortificados de jamás. Mientras soportaba condiciones extremas en cautiverio, Aviva describió cómo vio a su esposo, un ciudadano israelí-estadounidense, deteriorándose durante meses de cautiverio. Aviva afirma que también fue testigo de violencia sexual contra mujeres jóvenes tomadas como rehenes. Desde su liberación, ha estado haciendo campaña para su protección y también liberación. Los momentos más difíciles para mí, mientras yo estaba ahí, verlos como torturaron Keith y torturaron las chicas conmigo. Me quería gritar, pero no podía. Ellos no me dejaron caer. Las chicas se sienten en una matriz y miran el cilindro dentro del tanel, sin ningún oxígeno, y intentan saber cuándo es la próxima vez que el terrorista jamás va a venir y decirle, ven, eres el próximo que quiero robar. Aviva y Kate se encontraban entre los 250 rehenes tomados el 7 de octubre. Alrededor de 100 permanecen en Gaza, al menos un tercio de ellos podrían estar muertos según las familias autoridades. Más de 100 rehenes fueron liberados durante el alto el fuego de noviembre pasado, a cambio de prisioneros palestinos, y 8 han sido rescatados por las fuerzas israelíes. Estoy todavía en Gaza. Estoy todavía ahí con Keith, con los hostios y lo que van a pasar y lo que he ido a pasar. Y quiero decirles que Keith, mientras yo estaba allí, nos necesitamos recordar todas estas historias horrible, porque cuando salimos, tenemos que contar el mundo. ¡Suscríbete al canal!